bienvenidos a la asignatura taller de investigación 2 medicina es una asignatura obligatoria de carácter teórico práctico ubicada en el décimo segundo periodo de la escuela académico profesional con esta asignatura se desarrollan en un nivel logrado las competencias generales comunicación efectiva aprendizaje autónomo gestión de tic y la competencia transversal investigación en virtud de lo anterior su importancia reside en que el alumno aplica sus conocimientos en la metodología de la investigación que le permiten culminar sus proyectos de investigación en áreas de la salud los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes desarrollo del proyecto de investigación elaboración y sustentación del informe de investigación quiere decir elaboración del marco teórico conceptual recolección procesamiento y análisis de los datos elaboración del informe final el proceso de sustentación de la tesis al término de la asignatura el estudiante será capaz de ejecutar el plan de investigación en áreas de salud considerando los procedimientos adecuados para su concreción mostrando honestidad y veracidad en el manejo de la información elaborando y sustentando el informe de investigación considerando las pautas de investigación científica y realizando una defensa oral con seguridad y mesura te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos las pautas de investigación científicas las pautas de investigación científica y los estudiantes las pautas de investigación científica y los estudiantes